El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, sigue con su cometido de bajarles los impuestos a los españoles. Además de bajar los tipos impositivos, el líder del PP ha recalcado que dará ayudas a aquellos que tengan rentas más bajas. En concreto, las personas que cobren menos de 17.000 euros recibirán una renta mensual de 200 euros y las familias que se encuentren en esta situación recibirán 300 euros por parte del gobierno de España en caso de que el presidente gallego llegue a la Moncloa. Y es que cabe destacar que en los países igualitarios las rentas más bajas predominan. Como se puede apreciar en este gráfico, en países como España y Estados Unidos las rentas más bajas son las que predominan. Tal y como podemos apreciar en la línea roja, en el caso de España las rentas más bajas son las mayoritarias entre los empleados del país, seguidas por una renta media baja y las rentas más altas son las minoritarias con creces en todos los países desarrollados.